Indicativo del servicio para H20. Van a recibir comunicado de las autoridades españolas de esta población. Hola, buenos días. Somos las balleras mayores, Yulia y Laura. Os deseamos un buen día y felices fiestas. Dice al jefe que esta tarde volváis a trabajar. ¿Has empezado a retallar? Sí, sí que ha retallado. Gring, gring, gring. No lo sé, no lo sé. Si hace como que no lo ha oído es como... ¿Habéis oído? No. Pero ahora queda tu B, eh. ¿Tú os invitan? No, que os invitan. ¿Qué dice el jefe que esta tarde... Que esta tarde volváis a trabajar. No saben llegar a empezar. Lo han dicho el jefe. No saben si en verdad mentís. No lo acojonamos. Está llamando la familia. Bueno, pues nada, nos vamos. Seguimos. Bueno, ustedes son artistes fiestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aguantar un poco. ¿Qué? Aguantar. Si sol... No... Si soltan... Cae en ca... No tengo go... ¡Gracias!